Muy muy buenos días, son las 8 de la mañana y fijaos que tranquilidad Estas son las calitas del barrio de Peregalejo Y está leyendo el título, pues... Voy a grabar los primeros rayos de sol Si es que hoy sale el sol, todos los días salgo en bici muy temprano Y veo los primeros rayos de sol, parece que por allí terminará saliendo Aunque hoy parece que se está tardando un poquito más Y bueno, pues también veremos una caravana de Ferraris Que se supone que hoy, bueno, bastante dentro de unas pocas horas Y luego vendremos de nuevo aquí a Peregalejo A comer en un restaurante que hay, pues famoso por su carne Que además de un amigo mío, también bultaquista Así que de eso va a estar dando el vídeo Va a ir a la lista de reproducción, ruedas y papeo Siempre que hago vídeos, que voy con la moto, con el coche, lo que sea Y termino por ahí comiendo, pues lo añado a esa lista de ruedas y papeos Así que bueno, casi un minuto de introducción, empezamos con el vídeo Me parece ya que incluso, incluso ya quiere asomarnos Ahí al fondo Ya es que no merece la pena que echa andas con la bici Porque me voy a perder los primeros rayos de sol Así que lo grabaré desde aquí Por cierto, como veis, la bici ITV anual El E17, 18, 19, por allí la del 20 Joder, esto de la ITV me tiene frito Aquí vemos porque ya está refrescando Estamos, qué fecha está muy bien mirarla y la digo Que siempre me gusta decir la fecha Hoy es sábado 18 de septiembre de 2021 Repito, son las 8 y 5 aproximadamente de la mañana Fijaos ya cómo se nota la humedad ¿Lo veis? Esto hace menos de un mes o dos semanas incluso Pues no estaba, ¿no? Pero ya sí que se nota que refresca De hecho ya llevo aquí un cortamiento expuesto Y esta mañana es la primera ya que me hubiese puesto pantalón largo Siempre suelo salir bañado o pantalón corto Pero esta mañana es la primera que me debería haber puesto pantalón largo Porque hace fresquito Lo que pasa es que luego aprieta el calor Así que, bueno, aprieta entre comillas Ya en septiembre de esta época ya no aprieta tanto Estoy, bueno, ya he pasado varias calas que hay ahí Estoy en una zona de varada Ahí lo veis, ¿no? Aquí está prohibido el baño, dicen, ¿no? Bueno, bueno Aquí vemos que hay pues varias embarcaciones Y luego va allí hacia el astillero Nereo Que se ve ahí al fondo Lo ves que pone As Ese se llama astillero Nereo Muy antiguo Ahí al fondo se ve Málaga también Y las grúas del puerto Y bueno, pues hay un par de calas más Hasta allí, hasta Nereo Luego después de Nereo está el balneario Luego grabaré un poquito también hacia allí Y luego grabaré también ahora por la mañana Por allí por el Muelle 1 y por el puerto Y luego pues ya con la Vespa Pues iremos a ver los Ferrari y eso A ver qué tal Y después vendremos aquí de nuevo a Pedregalejo A jalar Deja aquí la bici Me he acercado aquí a la orilla Porque ya parece que el sol va a asomar De un momento a otro Y es que esto es lo bueno de Málaga Tenemos el mar Aunque yo no soy muy de playa Pero sí de esta relajación de venir aquí Tenemos el mar aquí al lado Y si queremos Pues allí tenemos el monte San Antón Y hacia atrás están los montes de Málaga Por lo que si lo que sea Vives por aquí y tienes moto de moto De enduro, mejor dicho Pues en menos de kilómetro y medio Ya he entrado en el campo Así que fijaos, ¿no? Cierto, sabéis Aquello se llama el monte San Antón Las tetas de Málaga Esta de la izquierda que estoy señalando En la punta hay una cruz Así que si nunca habéis subido Y queréis saber cómo subir hasta allí Os veis el enlace que os dejo aquí arriba La tarjetilla a la derecha Estáis viendo Senderismo en moto Que subís más o menos hasta allí Con la Dominator Pero bueno Vais viendo cómo se llega hasta la cruz Que hay allá arriba Así que bueno Pues Fijaos A ver si sale ya No me digáis que esto no es tranquilidad Aquí Con la orillita Tal A ver si termina A ver si termina ya de salir Que quiero pedalear Está puntito Está puntito Me he venido hasta este lado Fijaos Allí al fondo se ve Está la catedral de Málaga Si sabéis cuál es Bueno, yo creo que sabéis El palito ese que se ve allí Allí la grúa del puerto Esta mañana no se ve No se ve bien torremolinos Allí se veía perfectamente torremolinos Y bueno Pues ahí vemos un hidropedal Que está así de lado Y bueno pues Más embarcaciones como digo Esto de aquí atrás Todo eso de ahí atrás Y tal El barrio Pedralejo Allí arriba Viral de San Antón Y bueno pues Aquel colegio se llama La Esclava Bueno Ya que vivo por aquí Pues como otros enseñan su zona Ya sabéis por el País Vasco Siempre estar enseñando su zona Pues yo enseño la mía Está asomando el sol ¿Lo veis? Pues los primeros rayos Ya mismo se refleja ahí en el mar Algún rayo Dentro de la bici la tengo allí Allí se ve el manillar Lo veis detrás de la de esta verde Que hay Bueno A ver Me agacha así que se ve Que se ve más auténtico Voy a hacer una toma así Que esté esto fijo Ahí A ver si sale bien La verdad es que no sé a vosotros Pero a mí Esto de los primeros rayos Me gusta Mira fijaos Ya está ahí reflejado en el agua Lo veis El fin de semana No es para pasárselo en la cama Es para Movimiento desde Desde por la mañana Y haciendo cositas Hombre Si podéis hacer también Otras cositas temprano En la cama O cuando eso Pues también ¿No? Pero Pero que hay que salir Y que hacer cositas Aquí el espigón Fijaos que baja hasta la marea Me debería llegar por aquí Hace así un barrido Que me he subido aquí al espigón Así Fijaos ya como refleja Y aquí a mi derecha El Mediterráneo Por la mañana hay que tener cuidado Al subirse con Bueno Al subirse aquí en la roca Más ahora que es tan húmeda Porque es fácil resbalarse Pero bueno Ahora que hemos venido aquí Aquí tenemos el sol de frente ya Que está saliendo Parece que estoy grabando Un vídeo de esos Que manda la gente Para Para el tiempo Para los canales de televisión No sé si se notará Aquí el luz La que yo estoy viendo Se nota perfecto Ya hay mucha más Iluminación Que justo cuando he llegado Antes con la bici Que está allí Se nota más iluminación Así que bueno Pues voy a volver hasta la bici Vamos dirección Muelle 1 Grabaré ahí un poquito El baldeario Y bueno Pues lo que he ido diciendo Durante el vídeo Bueno pues por fin Está pasando ya Esto del verano El calor El terrá Y las historias A mi como digo La verdad es que No soy de playa Soy más de campo Que de playa Y tampoco de pescado Soy más de carne Que de pescado Por eso hoy toca buena carne Allí también hay otro sitio De carne Lo veis Que se llama La paloma La paloma Sí creo que es Pero bueno Ahí no es donde vamos luego Luego enseñaré Cuando llegue por otro lado Así que eso Cojo la bici Prefiero yo ya el fresquito Que viene ahora A partir de septiembre Ya hacia octubre Y tal Pues para salir en moto Y todo mucho mejor Así que ya está Me voy con la bici Y ahora después Seguiré grabando por ahí Será un vídeo largo Pero bueno Como toco varios temitas Ahora después veremos Ferrari Y tal Venga Sigo grabando ahora después Aquí estamos Esto es el balneario Que también es un montón de historias Hay que grabarlo también Desde aquella puntita Esto es lo que pasa Que estoy a contraluz Ahí está el balneario Y allí lo que se ve al fondo Es la fábrica de cemento Que está entre el palo Y la cala del moral Está en la araña Y bueno pues ya veis como Como está el sol Aquí estoy en una zona Para hacer ejercicio También bicicletas de estas De alquiler Ahí está pues La subida cerrada a Calderón La verdad que La gente se mueve Por la mañana claro Esta carretera que pasa por aquí Es la Nacional 340 La que une más o menos Chiclana Hasta Barcelona prácticamente Con la K75 Cuando viajamos a Italia Pues cogimos parte de esta carretera También llegando a Barcelona Por el kilómetro 900 Yo que sé Casi el 1000 O el 1001 Yo que sé Allí llegando a Barcelona Fuimos por la Nacional 330 La Nacional 330 Así que bueno Ahora corto aquí Y a grabar ya directamente Ahora después Muelle 1 Bienvenido a Muelle 1 Entramos de aquí Ahora iremos hacia la izquierda Aquí pues hay una obra Que lleva yo creo que De antes de verano Siempre que paso esta parada Y no sé Ni lo que van a hacer Ni lo que Ni lo que va a durar Pero tela marinera Esto tendría que estar ya terminado No sé qué problema habrán tenido O algo Pero aquí trabaja nadie O poca gente Y esto lleva liado ya meses Vaya Aquí tenemos lo que se conoce Como Como la farola Ahora grabaremos desde ahí atrás Y también veremos el mar Con Con el sol Claro Imagino que los Ferrari Entrarán desde aquí E irán hacia allí O yo que sé Bueno Ahí está la farola Luego también estaremos aquí Imagino que Con la Vespa ¿No? Mira ahora va esto Así Lo estáis viendo ¿No? Me acuerdo yo de pequeño Vení en la moto Con la K75 A ver los fuegos artificiales De la feria Aquí Me acuerdo yo aquí Con la K75 Viendo los fuegos artificiales De la feria Aquí en el faro de Málaga En el puerto de Málaga La farola Vamos a acercarnos por allí Y ya volvemos a ver el mar Aunque aquí realmente Tenemos mar Tanto a derecha como a izquierda Tenemos mar A este lado Que hoy no hay ningún crucero Como esta mañana Pues no encontramos aquí Varios cruceros Y luego también Allí a la izquierda A contraluz O a contrasol Mejor dicho Me voy a acercar allí Y también grabé de allí Fijaos Algunas barquillas por ahí La playa La playa de la Maragueta San Antón Fijaos allí donde queda Y bueno Yo realmente Los primeros rayos de sol Los suelo ver aquí Porque suelo salir a pedales Temprano Lo que pasa es que hoy Pues Se me han pegado Un poquillo Las sábanas Anoche había cansancio Y bueno Se ha notado He dormido Pues media orilla más Desde aquí Ya que estamos Os voy a enseñar Algunas cositas Que solemos ver En algunos de mis vídeos Y otras Bueno Pues importantes de Málaga Empezar Aunque no se verá muy bien Allí A ver dónde está mi ideo Por allí Esos son los montes de Málaga Y donde está mi ideo Más o menos Es la curva izquierda Que hay subiendo La A7000 De donde está la venta mirador Que yo siempre digo La antigua venta mirador Bueno Pues está justamente Por allí Por donde está señalando mi ideo Allí arriba Se señala mi ideo Por aquí Está Está Gibraltar Si nos venimos a la izquierda Por aquí Eso es Eso es la Alcazaba Si volvemos a la derecha Ya he dicho San Antón Son esto Que ya dije antes Dejo una tarjetilla Para subir a la A la cruz que hay allí Bueno Pues ya sabéis Si nos volvemos a venir a la izquierda Pues aquí Lo que he dicho antes Perdón Es que se mueve el moj Pero claro La La farola No se ve muy bien Con las palmeras Pero bueno Ahí entre las palmeras Lo veis Está la Catedral de Málaga Pues no se ve Pero hacia la izquierda De la Catedral Pues está la entrada Calle Lario Y todo lo que es El centro de Málaga Si veis Entre estas dos palmeras Esa formación de rocas Que hay allí al fondo Si no veo mal Eso es el Monte Coronado Que si queréis llegar A otra cruz Que hay allí arriba También lo explico Cómo se va En un vídeo Así que bueno Pues también os dejaré La tarjetilla Ahí estáis viendo Sobre cómo se llega A la cruz del Monte Coronado Así que bueno Pues hasta aquí Es lo que quería grabar Relativo a los primeros rayos de sol Lo siguiente ya Pues fijaos La lanchilla esa Eso sale de aquí Del Club Mediterráneo De ahí atrás Y bueno Pues eso es lo primero Que quería grabar También el pacto alemán Que quede Que quede inmortalizado Ahí está Bonito Me encantan los animales Ya está Lo que quería grabar Esta mañana Lo siguiente ya con la Vespa Grabaremos por aquí Para el tema este De los Ferrari A ver qué modelo hay Y tal Habrá alguno Con matrícula provincial De Málaga Otro cacharro Que sale aquí Al mar Bueno Pues ya está Corto aquí Lo siguiente Espero ver carros buenos Venga Un saludo Ahora nos vemos Estamos ya con la Vespilla Solo a una menos 20 Ya he visto un par de Ferrari Allí hay uno Y está con un triángulo atrás No sé si estará averiado Lo que sea Vamos a acercarnos allí Bueno Pues algo debió pasarle Porque como veis Está ahí con un Por un triángulo Los coches buenos También se rompen Claro No sé si es que ha pinchado O yo que sé Pero algo le ha pasado Todos bajas por aquí Que se supone Que por ahí hay más O están por venir O yo que sé Por cierto Antes lo que pasa Es que no podía grabarlo Ha pasado también un grupo Con Vespino Antigua Bueno Vespino obviamente También Movilete Y todo ese estilo Que hay un grupo aquí en Málaga Restaurada y tal Preciosa Vaya Y un sonido Y uno luego a dos tiempos Ya ves Aquí estamos de nuevo En Muelle 1 Cuando yo pasé esta mañana Por aquí Había bastante menos gente Bueno Vamos a ver que no veis Aquello que hay Que barbaridad Eso casi Casi no debe frenar ¿No? Joder Aunque también Tiene un montón de potencia Claro Guapísimo Guapísimo Bueno Bueno pues aquí tenemos Tres Supuestamente Allí donde Os he dicho antes De las farolas O el faro Tendría que haber más O terminarán llegando O yo que sé Habéis visto Como está esto de gente Y más que se llena Durante el fin de semana Y todo Y lo tranquilito Que está cuando yo vengo Por la mañana tempranito Esto realmente no es el faro Porque creo No sé si de Andalucía El único O incluso de España Que tiene nombre femenino O sea Las farolas Y de exquisitos somos En Málaga Hombre Junto a estos del Seaway Nunca he cogido yo Un cacharro de estos No sé realmente Cómo funciona Para no caerte para adelante Pero bueno Aquí vamos a ver Unos poquitos Esto sí que me gusta a mí Este es el Testa Rosa ¿No? Sí A mí los clásicos Para todo Me gustan más que Más que los modernos Que sí que los modernos Correrán más Frenarán más Los controles Y tal Pero estos dos primeros Por ejemplo Pues a mí me gustan Bastante más Que cualquier moderno Ni llantas de carbono Ni llantas de 20 pulgadas Ni nada ¿No? Guapísimo Por lo que Los Ferrari De cuando yo era chico El Testa Rosa El F40 Los camoteables Esto ya olvidaros ¿Acordáis cuando los deportivos Ya eran faros camoteables? Esto ya olvidaros Por seguridad Y tal Esto ya se perdió ¿Adivinad lo que viene por ahí? ¿De España? Este es el que más me gusta Por ahí ¿De España? ¡De España! Este es el que más me gusta Como digo Todo muy bonito Guapísimo Todo un Ferrari moderno Pero Yo prefiero lo clásico No sé Para mí los clásicos Tienen algo especial ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué calor? Aunque esto sea Ferrari No menos prefiáis El Lotus que tenemos aquí matrícula matrícula de andorra eso es un pepino vale es que aquí hay uno blanco y allí hay otro burdeo me acercas también a verlo que antes iba de espalda y no lo he visto a mí sobre todo lo que más me impacta esto de estos coches que más se diferencia con un coche normal fijaos los frenos que lleva esto y los pedazos de disco sobre todo aquí adelante claro increíble un disco de carbono que ahora que no entiendo nada pero comentarme vaya entonces se ve así como rayadillo serán de carbono la verdad que ni idea o cerámico ni idea está la gente montándose eso la verdad que en ese burdeo pues está la gente haciendo cola incluso para montarse yo anda que si fuese el propietario se iba a dejar que todo el mundo se montase en el ferrari igual que tampoco me haría gracia ponerle aunque sea pegatinas del cruz ferrari lo que sea a mí que a mí que además no me gustan las pegatinas le voy a poner yo un ferrari una pegatina de esta la pintura así de momento hay ya será algún material o algo para que para que luego al quitarlas no no pase nada así que ya está la verdad no sé cuánto había yo pensaba que incluso iba a haber más estamos aquí debajo de la farola debajo de la farola y ya pues pica el sol no es como esta mañana que hacía incluso fresco hoy es sábado 18 de septiembre de 2021 actualmente son las 1 de la tarde fijaos cómo está muelle 1 bueno un vídeo distinto rueda y papeo a la lista de reproducción rueda y papeo dije esta mañana allí lo que es aquello lo que es aquello lo que hay aquello es ir al faro tal y allí también ahora sí se ve mejor mejor que esta mañana lo veis la catedral está viviendo ahí está la catedral de málaga pero vaya que repite lo mismo tanto el testa rosa como el otro clásico que la verdad no sé qué modelo y este mi preferido y si tuviese aquí el 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 f40 que el que a mí me gusta de pequeño pues sería el f40 pegarme a la pared le hago le grabo el culo a este 308 gts no sé de qué año podría ser este coche si fuese de málaga pues seguro sería un málaga a no sé qué o un málaga incluso con solamente una letra en la matrícula pero como todos están matriculados imagino que lo habrán traído por ahí y yo que sé bueno pues ahí estáis viendo el culo de todo la verdad que se hace raro un ferrari azul y un ferrari amarillo yo al ver amarillo de lejos pensan que a lo mejor sería un lamborghini o algo pero se hace raro ver un ferrari que no sea que no sea rojo claro esto es re chula un 350 zeta un poquito este lotu así es guapo precioso tanto el coche en sí como el color y todo es precioso vale con los asientos más casi sentado en el suelo vaya guapísimo entonces casi incluso me gusta un coche de esto si tuviese un deportivo me gustaría más incluso uno de estos que que un ferrari no sé pero usaría uno de estos no pensará nada y a poca potencia que tenga que ya será suficiente más que suficiente esto tiene que ser un avión pues supuestamente no sé si deberían venir más o yo que sé aquí hay un serie 3 no sé si será un m o yo que soy el 350 zeta bueno pues los coches están aquí abajo veis algunos guiris gente con mascarilla la gente con mascarilla pues cuando este vídeo esté subido dentro de x años pues todo esto pasará a la historia no es increíble no ya que se vaya reactivando lo que es la economía el turismo y tal pues bueno es bueno para la ciudad así con málaga de fondo la gente disfrutando de los ferraris aquí en muelle 1 por aquí las farolas aquí la entrada al club mediterráneo justamente en esa pared que hay ahí fue la primera vez que yo quedé con este hombre que me vendió la casa 75 de mis padres pues justamente ahí no es curioso así que nada volvemos a la vespilla nos volvamos nos volvemos para pedregalejos esta gente de las motos no tiene que tener donde que tener calor con las chaquetas y toda la historia la verdad que ahora sí pica el calor supone parece una m no tener el serie 3 vamos a la vespa esto una clasicona ya es clasicona es paz y hay una agencia adventure que no falte está viviendo aquí una auténtica aventura al sol estas fechas de hoy la vespa tiene 17 300 casi bueno si 17 300 como que iba a salir y aquel del ferrari todavía está allí con problemas bueno con la con la grúa antes le estaba diciendo un compañero que cuando llama la grúa le ponga una tablilla o algo para cuando tengan que subirlo claro que no de que no de por la parte delantera así que eso todos los coches al final pues pues se averían mejor tarde que temprano pero al final todo se avería el type r o que es parece un type r bueno claro veo un pedregalejo ya está un pedregalejo haciendo tiempo antes de ir a comer allí donde están aquellas barquitas es donde grabé los primeros rayos de sol esta mañana fijaos ya media o finales de septiembre pues hay un montón de gente en la playa y también pues allí en el paso marítimo caballi al fondo la cantidad de veleros que se ven en el mar ahí no sé cómo se estará viendo con el móvil pero bueno ahí al fondo qué tranquilidad verdad el campo también pero bueno por varias un poquito no siempre campo pues un poquito de playa estáis viendo fresquito no sé cuando estaré subiendo este vídeo pero así está el tema hoy venimos justo desde aquí está ahí está la farola la veis ahí desde allí venimos hemos recorrido toda la toda esta zona aquí estamos pedregalejos estamos haciendo hora de comer aquí el restaurante el caucho que ya está aquí a la sombrita el caucho el caucho no hayamos comido ahora voy a enseñar una sorpresita para finalizar el vídeo lo que pasa es que las suspensiones de la moto de campo es que son así una frontera 74 subidas a 125 bueno aquí fijaos lo que tengo apuntado para que mi mano no no se pierda la gasolina las presiones todo pues de nuevo con la vez pasivinando hacia la playa de pedregalejos pues terminamos aquí el vídeo con todo lo que hemos hecho desde el amanecer los primeros rayos los ferraris la carne aquí en el gaucho también por el imprevisto este o improvisado de la bultaco frontera que es de mi amigo aquí de del gaucho y ya está aquí está viendo mi cuenta de instagram arroba nachoakbs1 también subiré fotillos de alguna de estas de alguna de estas cosas no sé cuando estaréis viendo este vídeo pero ya antes he dicho la fecha no así que aquí arriba a la derecha un vídeo y abajo el botoncito para arriba abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal si queréis que buena temperatura hace aquí mirando el Mediterráneo un saludo desde Málaga un saludo desde Málaga